Se desaparece, por las islas que maten, su mueve es emocionada Pero aquí lo que dice, que ya también quiso tener lo que tienes Es una oración que solamente dice lo que le conviene Su beija le se tira, se jure quiere el engaño Todo el suelo que no, solo quiere el engaño Todas las maneras se tira, cubriendo un hecho de vida Apuesto yo a ver solito, que reina su propio ritmo La imáquina de mi yo me quiera por fondo La imáquina de la piel, el respeto a su lugar No puedes pensar que siempre son espacios, la morirá Tiene los días que no hay que vivirá No, no tires todo lo que pasa nada por la onda No diré, me enamoré, me enamoré Esa vaina, ya dirá que es un abrazo Ahora sí, ni mi yo también cuento nada No eres nada más No me enamoré Pero no sirve, me echó Ile tome La sombra que no pasa si te regas de echarme la culpa Sé que te voy a ser impulsito en tu dramatica Pero sin la sentencia, la perfeba Para que te que mis disculpas She made you think I was lying But back in the night I was clubbing And it just made a point to your problem And I've been trying it And the word lying That page piece turned over Don't let them tell you what's up Girl, girl, no puedes preguntar Que siempre solo es más que a la mayoría Quiereme no te lo quiero ni que diga No, no tires todo lo que gusta nada Por la verdad, pireme no more Me no more Esa vaina en realidad Y eso nada más ojo, si tú y yo no me daba Bende y yo no me daba Baby, no hay nada que has to Answer me Let's cry Let me go Yes, baby Yeah, I know I can't be go Y, 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 y. No puedes pensar que siempre es tuve más que a la avería. Quédeme, no tengas miedo de ti a liar. No, no, no vives como lo que hemos hablado, ¡Suscríbete al canal!